Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra noticia sobre Animal Crossing. Como ya sabéis hace unos un par de días o dos o tres os he subido una nueva información sobre Animal Crossing es decir la gran actualización pero así la llamo yo de Animal Crossing y ahora pues han salido nueva información sobre las tarjetitas de Amiibo para Animal Crossing New Leaf. Ya sabéis que con esta actualización pues directamente ahora ya Animal Crossing New Leaf podrá utilizar Amiibos tanto las tarjetas como las figuras para poder traer nuevos vecinos al pueblo o incluso obtener objetos exclusivos. Como os informéis hace un par de días creo que era dos o tres fue el lunes así que no sé cuando no sé cuándo lo está subiendo este será el martes o será el miércoles que lo estoy grabando justo hoy lunes así que no os puedo decir cuándo lo voy a subir yo creo que lo subiré el miércoles lo aseguro porque me entero que ha habido más noticias de otra cosa más importante para publicar la mañana pero bueno os puedo decir que ya Nintendo va a lanzar lo que se sabe la nueva actualización de Animal Crossing New Leaf para que el juego sea compatible con las Amiibos como he dicho al principio y es que ya tenemos nuevas novedades y es que los sobres de las nuevas tarjetas serán exclusivamente rojos y no naranjas como son en Japón y lo más probable es que ya sabéis como siempre es que cuesten los 390 como ya podemos como ya sabemos en los demás las últimas para que los paquetes de Amiibo de Animal Crossing siempre valen 390 y creo que vienen cuatro figuritas es decir casi un euro por por tarjeta pero bueno con el diseño y todo lo que llevan para el Amiibo no están bastante caras vale y os puedo decir que he visto en la página web japonesa que estas nuevas Amiibo van a salir por supuesto en Japón vale el 11 de noviembre luego tenemos que esperar algún día más unos pocos días para que salga el resto del mundo como siempre luego otra novedad es que habrá cartas especiales de la empresa Sanryo como ya sabéis que tendrán un sobre rosa y los números de los vecinos tendrán al lado una S de Sanryo para diferenciarlo de los originales del juego y como digo hoy cuando digo originales es porque estas cartas nos desbloquearemos vecinos sino muebles exclusivos de personajes como alguno de ellos que son como Hello Kitty del vídeo del anterior como lo estaréis viendo en la misma imagen por si acaso alguno no ha visto la del lunes en las noticias de Animal Crossing y que ya sabéis que estos personajes no tienen nada que ver con Animal Crossing y ahora si os estáis dando cuenta últimamente hay más noticias de Animal Crossing que de que casi de Pokémon esta semana va a ser casi más de Animal Crossing que de Pokémon porque Pokémon últimamente no están siendo nada cosa nueva pero bueno es lo que hay bueno os puedo decir que he encontrado estas nuevas estas he encontrado algunas de las cartas de Sanryo vale exactamente os lo he encontrado seis pero son las que ya estáis viendo durante todo el vídeo son las que se han encontrado oficialmente que se han desvelado ahora pero bueno cuando salgan más pues os hará un vídeo con todas las que haya o lo que sea vale pero bueno como estáis viendo como se ve tiene al bajo a la izquierda tiene como el tiene lo que es la hoja de Animal Crossing New Leaf y luego tiene la S y el número de la carta que es vale para que lo podáis ver mejor y bueno esta era una pequeña noticia sobre Animal Crossing y es que he encontrado las nuevas cositas de unas nuevas cartas de Sanryo y por lo menos ahora ya sabemos cómo serán estas nuevas tarjetas bueno al menos los sobres sabemos cuánto costarán que serán 3,90 o sea también van a ser 3,90 igual que las anteriores y luego saldrán el 11 de noviembre en Japón tenemos un poquito en España pero bueno y en América que cuando sepa cuando salgan estas nuevas os haré un vídeo como os hago siempre así que nada más espero que os haya gustado esta mini noticia de Animal Crossing que esta semana va a ser mucho más de Animal Crossing que de Pokémon pero bueno es lo que tiene hay veces que son muchas veces de Pokémon y de Animal Crossing y ahora como hay Animal Crossing pues me apetece subir más Animal Crossing porque Pokémon tenéis muchísimas cosas de Pokémon y Animal Crossing poco y nada más no me alargo más ya sabéis que tenéis que hacer lo que os digo siempre así que nada más disfrutad de esta pedazo saga y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego en los próximos vídeos